¿Qué? Y yo, claro, 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 porque aparte de todo, yo ya, I hit plateau y me quedé así como que ya no pude bajar más de peso. Dije, ¿qué mejor que esto? Un challenge. Sí, 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 sí se puede. Entonces, abrí un grupo en Facebook con todas mis amigas y familiares porque yo antes, hace como 15 años o poquito menos, hice Weight Watchers. Weight Watchers es un programa perfecto para bajar de peso porque no tomas nada, no te inyectas nada, no consumes nada de químicos ni nada de eso. Todo es natural y contigo mismo porque tú vas anotando lo que comes, tus snacks, tus desayunos, tu lunche, tu dinner, todo. Y te dan dos libros, un libro donde está toda la verdura, toda la fruta, todas las carnes que tú puedes preparar y cocinar y todo. Y también otro libro donde están todas las cosas de los restaurantes, todos los restaurantes, ahí te dan de Taco Bell, Burger King, de los como TGI Fridays, todo, todo, todo. Y ahí vas calculando tus puntos y me encantó, pero siempre tenía que estar apuntando. Me comí esto para el desayuno, son tantos puntos, me comí esto para el lunche, tantos puntos. Bajé con ese programa 40 libras en aproximadamente 7 meses y me gustó mucho porque lo hacía constantemente, sin estresarme, no dejaba de comer nada, me comía mi panqueque en la mañana y así cositas. Entonces no se me hizo nada de difícil. Ahora esta vez lo quise volver a hacer, pero de otra manera, diferente, abrí este grupo donde nos motivamos y ponemos fotos. Entonces, cada rato que desayuné esto, que comí esto, que snacké esto, hice este ejercicio, entonces ahí ya no necesitas escribir con todas tus fotos que estás poniendo, todo. Este es tu blog, este es tu diario o tu agenda, como lo quieras llamar. En vez de apuntar, vas poniendo fotos y eso me ayuda a mí bastante. Me enfoca, me dice, ok, voy bien, estoy haciendo esto, hice este ejercicio por tanto tiempo y ahí foto, 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 video y me funciona bastante bien porque mi sobrina hizo uno el año pasado. Este año ya va a ser un año y ahí bajé 20 libras. Entonces ahora yo quise hacer este con todas mis amigas, en todos mis familiares y para apoyar a mi hija. Y vamos a hacer este challenge de aproximadamente unos tres meses, de aquí al verano, a ver cuánto bajamos, pero lo primero, lo primero va a ser este mes. Y esta semana fue nuestra primer semana. Empezamos el lunes pasado, nos pesamos, aquí les voy a poner las fotos, les voy a poner nuestro peso, lo que peso. Y vamos a poner todos los ejercicios que hicimos, lo que corrimos, cuánto tiempo, cuántas calorías quemamos y las cosas que comimos. Porque esto no es rocket science. Si comes mucho y no haces ejercicio, vas a subir. Si comes mucho, pero haces ejercicio, como que te vas a mantener ahí. Ahora, si le bajas tus calorías y haces ejercicio, pues bajas, ¿verdad? Entonces, es simplemente eso, estar activo, mirar lo que comemos y sentirnos bien, sentirnos bien. Esta semana me, me, me encantó. El viernes, van a ver aquí lo que me pasó el viernes, ya. Aquí les voy a poner el video. Estamos súper, súper, súper emocionadas. Hoy nos pesamos y aquí les voy a poner el resultado del primer lunes al siguiente lunes. ¿Quién creen que ganó? La mamá o la hija. Espero que les guste, espero que estén aquí constantemente, que las motive, que las inspire. Que ustedes que están también struggling con el sobrepeso, estén aquí buscando ayuda. Y espero ayudarles. Recuerden que no soy nutrióloga, o sea, no soy nada de, ay, que yo fui a estudiar y esto. No, todo esto es personal, es lo que me ha servido a mí, es lo que le estoy enseñando a mi hija. Entonces ahora simplemente lo queríamos hacer aquí en un vlog, en un video, para que todos vean, para que se quede, para que nos motive, para que nos enseñe. Todas las muchachas, mis amigas, mis compañeras que ponen aquí desayuné esto, que hice este jugo. Entonces ya uno va agarrando ideas y hice este ejercicio y todo y me fascina, me fascina. Espero que este las motive. Y nos vemos aquí para la semana que entra. Y miren el video, al final voy a poner las fotos de esta semana. Adiós. Hola muchachas, ¿cómo están? Se me olvidaba decirles que todas las semanas van a ser diferentes. Esta semana que viene vamos a empezar a hacer pesas, weight training. Entonces para la semana que viene tal vez hagamos vegetarianos o veganos, o empecemos a chirodair una semana. Tal vez después hagamos hits o tal vez empecemos a nadar o cualquier cosa. Así que todas las semanas van a hacer algo diferente, a ver que nos funcione mejor, a ver cómo nuestro cuerpo va reaccionando. Y aquí les tengo todo. Y aquí les tengo todo. Miren, por eso es mejor prepararse un día antes, aquí ando a la carrera. Pero yo llevo aquí mi snack, yogur griego con fruta y peanut butter, proteína y proteína. Una ensalada, le voy a poner pollo, también llevo un aguacate, mi jugo verde para desayunar ahorita. Y vamos con todo. Que tengan un buen día. Me enseñan sus lunches y sus snacks de hoy para motivarme y agarrar ideas para mañana. Aquí teniendo nuestra última comida del día. Un ceviche vegano que hizo mi suegra. Le queda delicioso. Y así que, bon apetite. Ya casi dos niñas. Me fui a llevar las niñas a la escuela y mi hija ya tenía los jugos verdes listos. Les puso espinaca, el kale, el apio y manzana. Agua y un poquito de jugo de naranja. Y yogur griego, blueberries, raspberries, peanut butter. Y me voy a llevar para la noche el ceviche de coliflor. Y ya en la tarde... Y ya en la tarde. Música Bueno ya salimos hoy del gimnasio Está hermoso el clima Ahora ni suelta necesitamos Los otros días pasados si salíamos como que Ando súper adolorida De mi chamorro y mi pantorrilla Esto de correr no es fácil Pero si se puede Música Música Buenos días Son las 5.35 de la mañana Hoy es viernes Quinto día que nos levantamos Hacemos el ejercicio Ya lo siento Estoy caldando Pero Desde que ahorita que nos vayamos a hacer ejercicio Vamos a dar energía Y vamos a dar con todo Todavía no se me va a tener Bueno voy a hacernos el agua Y voy a prepararnos El té Para agarrar energía Nos vemos Nos vemos en el chino Música 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 Hola Bueno, buenos días. Hoy es viernes. Puse Fat Burner. Y sí, sí se siente porque ellos mismos se van bajando y subiendo. Es la rueda. Miren la rueda. Le digo que ya cuando uno entra en edad, tiene que trabajar más solo. Miren la ya que tranquila. Caminando como si nada. Y yo acá, en Chinga. Ay, Dios. No, no. Nos llevó dos años. Tenemos que trabajar doble para que el metabolismo encienda y quemarnos cada día. Bueno, nos vemos. Ya salimos viernes día 5 y ahorita nos vamos a bañar, preparar los desayunos, lonches y snacks y a llevar a las niñas a la escuela e irme a trabajar. Bueno, nos vemos. Adiós. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es sábado. Yes. Lo hicimos. Una vez más. Una semana, muchachas, sí se puede. Hoy no me levanté porque dije, bueno, como no trabajo en la mañana, ya en el medio día podemos hacer algo y pensamos ir hiking. Así que aquí las tengo informadas y les enseño el paisaje y todo lo que vamos a hacer hoy. Gracias. 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 Hola, hola. Buenos días. Estaba muy frío fue, así que decidí mejor venirme al gimnasio de aquí de los departamentos porque corrí una milla y mis orejitas estaban frizadas. ¡Ay, no lo siento! Y dije, bueno, pues si no es manda, mejor no voy. ¡Ay, creo que está molado esto! Entonces me vine al gimnasio y ahorita vamos a correr aquí algo. Vine por un jugo porque no tuve tiempo de hacérmelo en la casa, según yo. Y me hacía falta jugo de naranja, entonces dije, me voy a Tropical Café para que me hagan un smoothie antes de irme a trabajar. Bueno muchachos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y que gané, 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 gané. Estoy muy contenta, estamos todas muy contentas. Espero les haya gustado el video. No se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse al canal. ¡Nos vemos!